Mi nombre es Mariano Lemus, director de Ballet Folclórico Internacional de Rino y de Danza Azteca Ztlán. En el 2004 comenzó Danza Azteca Ztlán, fue el primer grupo de lo que es baile, después fue el ballet folclórico, pero en sí todo lo que surgió primero fue el teatro, Sangre Latina. Son muchos los motivos de tener un grupo que nos representara. Básicamente era la necesidad de identidad que teníamos aquí, un vacío de identidad que teníamos aquí. Recuerdo que en los inicios buscaba un grupo de teatro, buscaba algo de folclor de nuestra tierra, de nuestras raíces, y no encontraba nada, entonces en esa necesidad, a través del teatro y la necesidad de también mostrar lo que es el folclor a través de las danzas y lo que son los bailes, surgió toda esa idea de por qué no tenemos algo aquí que nos represente y que podamos transmitir a nuestras nuevas generaciones, a nuestros pequeñitos, que es el principal motivo por el que tenemos los grupos. Ahorita somos como unos 12 en danza. En el ballet tenemos como unos 20, unas 20 personas. Dentro del teatro somos como unas 10. Al principio fue muy difícil tratar de llevar a nuestra gente al teatro, a los eventos de folclor, a los eventos. Tratar de ubicar a la gente y tratar de agruparla fue muy difícil. Pero ahora estamos tratando de cosechar ese fruto porque ya no solo hay dos o tres danzas, ya hay varias danzas, ya hay varios folclores, así que eso es maravilloso. Y mientras más hay, es más posibilidades de que podamos transmitir eso a los pequeñitos, esa pasión y esas ganas de decir, soy de México, soy del Salvador, soy de Guatemala, soy de Colombia, pero con el corazón, nací aquí, pero soy latino. Me enorgullecen muchas cosas, pero lo principal, tratar de transmitir esta pasión que yo tengo por teatro, por danza, por ballet, a las nuevas generaciones. Es bien importante que con uno como padre les busquemos su pasión. Nunca sabes qué va a ser lo que les va a gustar. Entonces hay que introducirlos o meterlos en diferentes aspectos, en diferentes cosas, desde deportes hasta música, danza, ballet, todo lo que quieran, y ustedes van a saber qué es lo que a ellos les gusta y de ahí apoyarlos y empujarlos. La gente se apasiona porque sienten un terruño de su tierra cuando va pasando, por ejemplo, en el desfile. Yo pienso que eventos, por ejemplo, el desfile del Día de Nevada es uno de los eventos más característicos del Estado. Entonces, estar en la capital del Estado, estar representando nuestras culturas, porque no solamente representamos a México, representamos a todos los latinos, y con mucho orgullo es una forma de decir a la gente, estamos presentes, estamos aquí, nos gusta estar aquí, somos parte de la comunidad, no le hacemos daño a nadie, nos encanta este país, y lo único que hacemos como inmigrantes, como latinos, como personas que hemos nacido en otro país, es amar este país y traer nuevas cosas, involucrar más cosas y engrandecer este país.